6 de julio vida activa y contemplativa de san jose en sus ministerios fue este ministerio de san jose acomodadísimo para ejercitar con incomparable perfección las obras de la vida activa y contemplativa porque la vida activa no se podía ejercitar con mayores excelencias que las que ejercitaba san jose pues del trabajo de sus manos comía y bebía cristo calidad tan excelente que fue particularísima después de la virgen en el oficio de san jose porque todos sus trabajos y obras los ofrecía a dios no por medios humanos ni celestiales sino de su mano a la del mismo dios de donde se sigue que así como el pecado de los que crucificaron a cristo fue grandísimo en su género por la dignidad de la persona en quien ejercitaron su malicia así las obras de piedad y largueza que se ejercitaron cerca de la persona de cristo fueron para san jose de cierto valor muy subido y tanto iban con mayor excelencia ejercitadas cuando él las obraba con más perfecto conocimiento y más tierno amor de la persona a quien servía fue asimismo para la perfección de la vida contemplativa pues la ejercitaba al modo de los bienaventurados teniendo delante el objeto de la contemplación y gozando ya que no de la visión beatífica por no compadecerse con el estado del destierro a lo menos de la presencia corporal de cristo nuestro señor de que gozan ahora los del cielo con un conocimiento sobrenatural y altísimo de su dignidad y excelencia que con gran facilidad se levantaba de la naturaleza visible que en la persona de cristo se le descubría a la divina que residía en ella pues como aquel estado sea más perfecto que junta y ejercita estas dos vidas más perfectamente bien se deja entender cuando se aventajó san jose en esta perfección a todos los del destierro después de la virgen su esposa oración o varón justo y felicísimo en el día de vuestra muerte os despedir de vuestra santísima esposa dais gracias al salvador y ha sido de sus manos y reclinado en su divino pecho suena su dulce voz en vuestros oídos que con su bendición nos dice padre mío descansada en paz dad mis alegres nuevas en el limbo y muriendo voz en las manos de la vida o cierra vuestros ojos el salvador por las gracias que recibisteis en aquella hora ayudadme a morir santamente padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad amén feliz día para todos